Un centro comercial de Bremen en el norte de Alemania ha sido evacuado este miércoles después de que un cliente asegurara haber visto a un joven refugiado argelino que se había escapado de un hospital psiquiátrico al grito de osaré volar en pedazos. La policía finalmente tras horas de búsqueda consiguió dar con el migrante de 19 años que se encontraba en una estación de tren de la ciudad, aunque asegura que no ha podido hallar evidencias de que tuviera planes violentos o lazos con grupos islamistas, a pesar de haber expresado su simpatía por el tirador que el viernes mató a nueve personas en un centro comercial de Múnich, en el sur de Alemania. Al mismo tiempo, un periódico alemán ha publicado que el atacante de ese centro comercial, al parecer, habría publicado un manifiesto antes de ejecutar su sangriento plan. Este miércoles hasta un millar de musulmanes han presentado sus respetos a las víctimas frente al centro comercial transformado en escena del crimen. Por otro lado, en Grecia se ha celebrado el funeral de Hussein Daichik, griego de confesión musulmana en su localidad natal, Aratos, en el norte del país.